una flor de la cantuta en el río se cayó puso se contento el río y su aroma se llevó la flauta de un pastor en el río se cayó puso se contento el río y su música llevó el llanto de una niña en el río se cayó puso se contento el río y cristalino se volvió el llanto la cantuta y la flauta de un pastor pusieron contento el río y nunca más los devolvió este es un poema de la autora peruana carlota carvallo posteriormente musicalizado carlota creció entre el mar y la campiña de guacho estuvo en contacto con las plantas las flores y los animales los habitantes y las mujeres del campo oyendo sus cantos y cuentos observando sus costumbres y lo más típico de su vida ella ocupa un lugar muy importante en la literatura infantil peruana por la calidad de su obra por la autenticidad de sus personajes y por la sencillez de su lenguaje exquisitamente literario soy Consuelo Sevilla abuela del programa de Bebeteca y los invito a arrullar a su bebé con esta hermosa canción con la invitación Gracias por ver el video